Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que quiero presentarles una potencial solución para la tarea en la que debían abordar la fase 2 de la negociación entre café de alturas y café del sol. Bien, en las instrucciones de esta tarea le daba algunos supuestos iniciales sobre los intereses más relevantes de cada parte. Recordemos en la tarea 1 generamos una lista de intereses. Obviamente usted no va a llevar todos esos intereses a la negociación, sino que va a identificar aquellos principales, los que realmente son los más importantes para cada una de las empresas. Entonces vamos a suponer que en el caso de café de alturas, sus intereses más importantes serán obtener un precio justo para su café de alta calidad y conseguir un compromiso a largo plazo para asegurar la seguridad financiera de la empresa. En el caso de café del sol, sus intereses subyacentes eran mantener los costos para ofrecer precios competitivos a sus consumidores y el cumplimiento de ciertas normas de calidad prometidas a sus clientes. Entonces esos serían los intereses que vamos a utilizar para generar las opciones y luego para generar una propuesta para la contraparte. Entonces en la parte 1 de esta tarea la instrucción era utilice ChatGPT para generar opciones creativas que podrían resolver los puntos de conflicto y yo le daba un prompt sugerido. Usted no tiene por qué utilizar el prompt que yo le doy. Usted ya está en la capacidad de generar su propio prompt, pero si lo quiere utilizar como base está bien. Entonces vamos a continuar trabajando en la misma sesión de la tarea 1. Vamos a pegar por aquí el prompt y vamos a ir rellenándolo. Entonces nos dice el prompt, actúa como un experto en el modelo de negociación de Harvard y genera opciones creativas que podrían satisfacer los intereses de. Y aquí colocaríamos la parte interesada. En este caso, hagámoslo desde la perspectiva de café alturas en la negociación con que sería café del sol. Entonces déjenme ponerlo por aquí. Y aquí tendríamos los intereses de la parte interesada. La parte interesada, recordemos, en este caso es café de alturas. Estamos haciéndolo desde la perspectiva de café de alturas y luego vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para café del sol. Entonces tendríamos la lista de intereses. Esa la tenemos aquí, ¿verdad? Recordemos, se los estaba dando yo por acá, estos supuestos de que aquella línea, aquella lista gigantesca que generamos en la primera tarea, obviamente no queremos pegarlo todos, queremos pegar los más importantes. Entonces tenemos estos dos intereses, ¿verdad? Que sería el precio justo para su café de alta calidad y compromiso a largo plazo para asegurar la seguridad financiera. Luego, si se fijan, yo en todos los prompts les voy a poner el caso. Es cierto, estamos trabajando dentro de la misma sesión, pero por experiencia a veces a ChatGPT se le va, digamos, ¿verdad? Comienza a inventar. Entonces lo ideal es darle otra vez la información para que él sepa de qué estamos hablando. Entonces copio y pego el casito por aquí. Le doy contexto. Y con todos esos insumos le doy clic por aquí. Bien, y ChatGPT me ha generado, quiero ver, 10 opciones creativas que podría incluir en la propuesta para Café del Sol. Obviamente no voy a incluir en mi propuesta estas 10 opciones. Y entonces yo dentro del ejercicio le pedí a usted que utilizara para la parte 2 su criterio y escogiera aquellas opciones que deseara incluir dentro de la propuesta. ¿Verdad? No le dije un número. Queda en usted elegir cuál de estas opciones va a escoger para su propuesta. Yo me voy a decantar, ¿verdad? Por la propuesta, por la opción 1, el escalonamiento de precios. Por la opción 2, contratos a largo plazo con cláusula de revisión. Y luego para no escoger simplemente la tercera, ¿verdad? Para usar un poco más mi criterio. Voy a escoger la opción 6, modelo de participación en las ganancias. En la primera opción, ¿verdad? Que es el escalonamiento de precios. Dice, proporcionar un mecanismo de escalado de precios basado en factores como la calidad, la demanda y el costo de los insumos. Esto permitiría ajustes flexibles y justos en el precio a lo largo del tiempo, ¿verdad? Hace bastante sentido. Luego tenemos contratos a largo plazo con cláusulas de revisión. Firmar un contrato de varios años que incluya cláusulas para revisiones periódicas del precio y la calidad. Esto proporciona la seguridad financiera que Café de Alturas busca a la vez que permite la adaptabilidad, ¿verdad? Recordemos, Café de Alturas está interesado en un buen precio, pero también en seguridad financiera en el largo plazo. Y luego tenemos la opción 6, modelo de participación en ganancias. Establecer un modelo en el que ambos compartan un porcentaje de las ganancias derivadas de la venta del café, vinculando así el éxito de ambas empresas. Entonces, me parecen tres propuestas que hacen mucho sentido de acuerdo a los intereses de Café de Altura. Entonces, con base a esas tres opciones que yo he escogido, con base a mi criterio subjetivo, vamos a hacer la segunda parte. Obviamente, su respuesta no tiene por qué coincidir con la mía. Y de antemano le digo, mi respuesta no es mejor que la suya. Yo simplemente le estoy proporcionando una potencial solución. Obviamente, usted debe utilizar sus propios criterios y con base a esos criterios, su respuesta va a variar. Entonces, la parte 2 nos dice, utilice ChatGPT para redactar una proposición inicial que una de las partes podría presentar a la otra. Elija a su criterio las opciones que desee incluir en la propuesta, ¿verdad? Que son las opciones que yo escogí, la 1, la 2 y la 6 en mi caso particular. Copio por aquí este prompt, me lo llevo por acá, ¿verdad? Y en este prompt sugerido, yo le digo a ChatGPT, actúa como un experto en el modelo de negociación de Harvard y redacta una proposición inicial que, ¿verdad? Parte interesada, en este caso, ¿quién es la parte interesada? Es Café Alturas. Podría presentar a Café del Sol. Basándote en las opciones generadas. Y aquí es la 1, la 2 y la 6. Mi recomendación es, yo he intentado hacer esto poniéndole opciones 1, 2 y 3. Idealmente, pégueselas, ¿verdad? Entonces, aquí le voy a poner escalado de precios, contratos a largo plazo. Y le voy a dar la 6, que sería modelo de participación de ganancias, ¿verdad? Que sería esta que está por acá, modelo de participación de ganancias. Y de nuevo, le vuelvo a pegar el caso, ¿verdad? No está de más que se lo pegue en el caso de que se le haya olvidado a ChatGPT. Que sepa de qué estamos hablando en este prompt también. Entonces, le pongo por aquí el caso. Y como le estoy pegando bastante, no está de más que señalemos dónde está el caso y a dónde están las opciones, ¿verdad? Entonces, le pongo aquí opciones. Se la pongo entre corchete. Y aquí donde terminan las opciones, también se la pongo entre corchete. Le señalo a dónde están las opciones y a dónde está el caso. Entonces, démosle clic por aquí. Y aquí está la propuesta que Café de Alturas le enviaría a Café del Sol. Básicamente, tiene esta introducción y después le dicen, con el fin de avanzar de manera constructiva, nos gustaría presentarles una propuesta. Y aquí le da los puntos claves de la propuesta, ¿verdad? Le da estas tres opciones. Obviamente, abajo le dicen que ellos están abiertos a discutir cada uno de estos elementos en detalle durante la próxima reunión. Evidentemente, están abriendo la negociación. No están diciendo que quieren los tres puntos. Están como proponiendo, poniendo cosas sobre la mesa sobre los cuales podrían discutir. Bien. Y una vez han generado las opciones y la propuesta desde la perspectiva de Café de Alturas, tenían que hacer exactamente lo mismo desde la perspectiva de Café del Sol. Simplemente copiar y pegar el prompt, modificarlo para colocar aquí desde la perspectiva de Café del Sol. Y colocar los intereses de Café del Sol. Copiar y pegar el caso y dar clic por aquí. Bien. Y ChatGPT ya ha generado las opciones creativas para Café del Sol. Menciona la compra en volumen con descuentos escalonados. Algo que coincide, vean. El sistema de bonificación por calidad, muy similar también a una de las opciones creativas para Café de Alturas. Compartir Información para la Mejora Continua, Publicidad Conjunta y Promociones, Opción de Compra Futura a Precio Fijo y Cláusulas de Ajuste Automático. Entonces, ¿qué tal si les parece, verdad, que para elaborar la propuesta voy a incluir las opciones 1, 2, verdad, que me hace mucho sentido, la compra en volumen con descuentos escalonados, el sistema de bonificación por calidad. También voy a incluir la opción de compra futura a precio fijo y finalmente esta cláusula de ajuste automático, ¿verdad? Entonces, déjenme pegar. Ya he pegado 3 de ellas, ¿verdad? Voy a pegar esta sexta. Y luego, vuelvo a pegar el caso que ya lo tengo aquí por respeto a su tiempo y le doy clic por aquí. Y ChatGPT ya ha generado la propuesta inicial de Café del Sol para Café de Alturas. Le toca los 4 puntos que escogimos. La compra en volumen para descuentos escalonados. Incluso ChatGPT sin pedírselo ya está sugiriendo algunos porcentajes por ciertas cantidades. Luego, un sistema de bonificación por calidad. Le están diciendo que le van a dar una bonificación del 2%. Si el café entregado supera ciertos estándares cualitativos. Luego, la opción de compra futura a precio fijo. Y finalmente, la cláusula de ajuste automático, ¿verdad? Estas son las propuestas de Café del Sol a Café de Alturas. Y con estas propuestas, ¿verdad? Tendríamos el material que necesitamos para pasar a la fase de evaluación, que es exactamente lo que haremos en la próxima sesión. Muchas gracias.